Las acciones contra los que están ligados o pertenecen a organizaciones ilícitas como las maras y pandillas son el blanco de los agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, con el fin que estos jóvenes dejen de realizar actos criminales y extorsión al momento de ser detenidos y puestos a la orden de los tribunales competentes. Es así que hoy nuevamente se dio una captura a un miembro activo de la pandilla 18, quien habría participado en el crimen de un dirigente del Partido Nacional, hecho ocurrido el pasado 7 de noviembre del año 2017 en la colonia 21 de octubre en Tegucigalpa. La fuerte operativa que tiene la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas junto a miembros de la Policía Militar del Orden Público se capturó esta mañana en la colonia Aurora a un miembro de la pandilla 18 involucrada en la muerte de un dirigente político. Esta muerte ocurrió en el año 2017 en la colonia 21 de octubre. El detenido responde a Marino Ezequiel Maradiaga Amador, alias Marino, de 26 años de edad, quien ocupa el rango de homie dentro de la estructura criminal pandilla 18. Este individuo junto a tres miembros más de la pandilla 18, ahí podemos mencionar al líder extraño, a Detoner y a Driller, fueron a asesinar en ese entonces hasta la casa al dirigente político Mauricio Reineri González. Este dirigente político se encontraba en su casa de habitación y Marino, junto a estos otros tres pandilleros que ya se encuentran detenidos, ha participado en este asesinato. Hoy fue capturado por el delito de extorsión, se le decomisó dinero en efectivo y también por porte ilegal de arma de fuego, una pistola calibre 38 que fue decomisada por las autoridades. Este individuo, miembro de la pandilla 18, será remitido a los juzgados capitalinos acusados por estos delitos de extorsión y porte ilegal de armas. Además, se le ampliará el delito de asesinato en perjuicio de este dirigente político. Con el decomiso del arma de fuego se le han aperturado varias líneas de investigación, ya que según los agentes, el arma era utilizada tanto para amenazar a sus víctimas, así como para cometer otros ilícitos en esta zona en mención, tantos asaltos armados, así como acciones relacionadas con el sicariato. En cámara, Ángel Sevilla, para Canal 6, informa Lili Valladares.